El siguiente programa es para todos. Hola, ¿qué tal televidentes? Bienvenidos una vez más a nuestro espacio Aupan TV. Aquí les contamos un poco de lo que es el quehacer de esta empresa andina, una empresa que es para ustedes. En esta ocasión me acompaña nuestra gerente, ella es Adriana María Acevedo. Buenas tardes y bueno, bienvenida. Hola Luisa, gracias por la invitación. Gracias de nuevo al equipo de producción que están haciendo un nuevo espacio para entregarle a la comunidad, informándole datos específicos de cómo vamos en Aupan. Muy bien, bueno, muchísimas gracias y sin duda para nosotros es un gusto poder estar hoy con ustedes televidentes y con nuestra gerente que nos va a compartir un poco de lo que fue el balance 2020. Aunque estemos pues ya en el cuarto mes del año, es importante que ustedes conozcan un poco de lo que son nuestras funciones, pero además muy importante nuestra proyección. Iniciemos entonces con quienes son nuestra base social, nuestros usuarios. ¿Cómo estamos en este tema? Bueno Luisa, a raíz de la pandemia podemos decir que tuvimos un buen flujo de usuarios el año anterior en el comparativo con el 2019. En el 2019 tuvimos 3.492 y fueron solo 46 usuarios menos en el cierre del 2020. Entonces podemos ver que la baja pues no fue tan notable y la gente siguió pues cumpliéndole al canal con sus pagos y por eso se pudo seguir como con este proceso que llevamos hasta el momento. En temas de usuarios de internet, ¿cómo estamos jefe? Bueno, con respecto al internet, sí el año anterior se creció bastante porque pudimos tener una cobertura de algunos corregimientos, como lo ven pues en las notas de apoyo de este programa, donde crecimos hacia los corregimientos de Buenos Aires, Tapartó, San José y las veredas aledañas a ellos. En este sentido debemos decir que de alguna manera la pandemia, todo lo que sucedió con la pandemia, impactó a lo que es hoy nuestra realidad en cuanto al internet. Muchas personas necesitaron acceder a este servicio, entonces nosotros también nos vimos de esa manera reflejados con nuestro funcionamiento y nuestro impacto en el territorio. Afortunadamente pudimos llegar a muchos hogares, llevando nuestro servicio de internet y proporcionándole a las familias la posibilidad de que sus hijos pudieran estudiar desde el hogar y que muchas personas también pudieran trabajar porque sabemos que se implementó el teletrabajo y el estudio en casa, entonces fuimos como partícipes de todo este proceso que nos está dejando la pandemia del COVID-19. Dentro de este proceso, Luisa, tuvimos excepciones pues también para con los usuarios, no cobrando afiliación al servicio de televisión e internet. Esto también nos llevó a no cobrar activaciones por cortes y llegando más o menos a 26 millones de pesos de reinversión para nuestros asociados con este no cobro de afiliaciones y de activaciones. Explicémosle un poquito entonces a los televidentes, esos 26 millones significa dinero que la empresa dejó de percibir precisamente por este tema del no cobro de suspensiones y todos estos temas que usualmente pues tienen un valor. Sí, nosotros veníamos cobrando pues hasta el mes de marzo del año 2020, 30 mil pesos de afiliación al servicio de televisión y algunas afiliaciones al servicio de internet urbano. Solo se siguió cobrando entonces el servicio de internet rural porque si era un costo pues más alto por las inversiones que estamos haciendo del punto a punto de instalaciones, punto a punto hablo de por ejemplo Alto el Rayo Buenos Aires, Alto el Rayo Tapartó, Alto el Rayo San José, Aguada Alto el Rayo o Alto el Rayo y Aguada Montblanc. Entonces son enlaces que tenemos que hacer donde hay que invertir una cantidad de dinero para poder llegar al punto final que ya son los corregimientos. Entonces estos 26 millones de pesos decimos pues que dejaron de ingresar a caja pero podemos darnos por bien servidos que fueron reinvertidos en una bonita labor social además de casi 17 millones de pesos que se dejaron de cobrar por mensualidades. ¿Por qué? Porque a partir del mes de marzo muchas personas pudieron ver que se alargaron las fechas de plazo, que se corrieron los periodos de facturación y que muchos hogares por tres meses que veían o tenían el servicio en el hogar solo pagaban dos. Muchos hogares pues se vieron beneficiados y que afortunadamente con la colaboración de otros hogares que siempre pagaban al día se pudo financiar esta cantidad de aportes que se les dieron a los hogares. Al igual que el internet, a muchos hogares le financiamos una mensualidad y así duramos hasta el mes de agosto más o menos y ya luego terminando el fin de año empezamos como ya de nuevo a establecer unas fechas más normales en los cobros. Hablemos entonces de esos puntos donde están los enlaces a internet, esos lugares donde estamos llegando. Bueno, podemos entonces evidenciar que llegamos a Mont Blanc donde tenemos ya 354 usuarios entre el área urbana y rural. El Alto del Rayo que nos lleva a las veredas aledañas con 80 usuarios, Alto del Rayo nos lleva a Buenos Aires con 29 usuarios, nos lleva a Tapartó con 21 usuarios y nos lleva a San José con 17 usuarios. Estamos hablando del término del año 2020 al 31 de diciembre, ¿cierto? Ya obviamente en este primer trimestre de este año ya hemos podido avanzar un poco más en el crecimiento de estos enlaces y que afortunadamente hemos encontrado muy buenas alianzas, dentro de ellas las parroquias. Aprovecho para dar agradecimiento a las parroquias de estos corregimientos donde hemos encontrado aliados y donde ellos se pueden ver beneficiados gratuitamente del servicio de internet. Entonces, esperamos también llegar a las escuelas y a los colegios de manera gratuita en los corregimientos, esto buscando alianzas desde la administración municipal y buscando alianzas con los rectores de los colegios para mirar si finalizando este año lo podemos hacer. En este primer trimestre del 2021 hemos hecho visitas muy significativas como Zona Santa Rita para buscar sitios estratégicos y tratar de continuar con este recorrido en los corregimientos y seguir creciendo para llevarle el servicio a ellos también. Sin duda somos una empresa que está creciendo porque tenemos un amplio sentido social. ¿Por qué apostarle precisamente a que el internet esté en el campo, que llegue a estos sectores? Sabemos Luisa que estamos en la era de la tecnología, o sea, todo ya lo podemos manejar desde un celular, desde un computador y podemos hacer parte de ese crecimiento tecnológico. más que llevar, digamos, contenido, porque no lo hacemos significativamente, lo hacemos pero no en gran cantidad, es llevar el servicio y mostrarle a la gente que se puede utilizar el internet para cosas buenas, para estudiar, para trabajar, para hacer compras, para difundir información importante. Sabemos que el ciberespacio se puede utilizar para cosas en bien o cosas en contra, ¿cierto? Y lo bueno es que esta generación que ahora está creciendo, utilicen esta herramienta que les está dando la tecnología no solamente para distorsionar información, sino para crear contenidos que puedan ayudar a crecer a las personas como seres humanos y no que los destruya porque si bien es cierto, así como la tecnología puede llegar a mi vida para bien, también puede llegar para mal, entonces es hacer como el llamado a que los jóvenes de hoy en día y las familias a donde llega el internet conozcan cuál es la importancia de la buena utilización del internet porque en muchos hogares dicen, no, es que el internet es muy malo, no, el servicio de internet no es malo, es la forma como lo utilizo porque yo tengo que saber primero cuántos dispositivos tengo en el hogar, qué capacidad tengo para distribuir en esos dispositivos y ya luego decir si tengo un internet que me cubre mi capacidad o que realmente no me cubre mi capacidad y debo aumentarlo o debo disminuirlo. No es el internet o el servicio malo, es el uso o el abuso. Ok, muy interesante este tema, pero también interesante el valor de nuestras facturas, vamos a ir hablando un poquito, pero antes vamos a una pausa para mensajes institucionales y comerciales. Signos vitales es el programa de orientación, educación y acompañamiento en temas de salud, no se lo pierdan todos los miércoles a partir de las 7 y 35 de la noche por Aupan, la televisión de los andinos. Televidentes, timpiando con la firma, cambia de imagen para este 2021. Nuevos programas, nuevos invitados, no se lo pierda, martes 7 de la noche. Televidentes, gracias por continuar con nosotros en esto que se denomina Aupan TV. Nos encontramos con nuestra gerente y vamos a hablar de uno de los temas más interesantes y es nuestra proyección para el año 2021. Contémosle a los televidentes qué tenemos para ofrecerles. Bueno, a raíz de la ley 1978 del 2019 del MINTIC, se nos vinieron pues como muchas, digamos, obligaciones para nuestras proyecciones futuras. Dentro de esas obligaciones está el cumplimiento de la normatividad del MINTIC y la CRC, que es algo complejo, que nos vienen como exigiendo una cantidad de requerimientos mediante la plataforma del CIUS, con normatividad totalmente nueva para los canales comunitarios. La unificación ANTB-MINTIC ha generado, digamos, los tropiezos para muchos canales comunitarios, perdón, que no están bien asentados dentro de la norma, que no tienen criterio propio, que pronto son más de personas naturales y no jurídicas. Entonces, esta es una proyección que venimos haciendo desde Redesur, de capacitar a los canales comunitarios para que cumplamos bien esta normatividad y sigamos defendiendo la licencia que por tantos años hemos defendido. También se nos está acercando una negociación fuerte con derechos de autor, en este caso con EGEDA y SAICO, que son, por decirlo de alguna manera, empresas que si bien están facultadas por el gobierno para cobrar estas tarifas, no conocen bien como la manera de trabajar de los canales comunitarios, entonces también vienen atropellando a la televisión comunitaria en el país. Hemos tenido varios encuentros con el Ministerio por Internet y hemos hablado de estos temas enviando propuestas para mirar qué tarifas se pueden acomodar a las necesidades de los comunitarios. En este momento estamos en una negociación con EGEDA, donde cada usuario debe estar pagando por derechos de autor 307 pesos. Entonces seguimos como en esa búsqueda de una buena negociación porque los canales comunitarios no tenemos tarifas tan altas para estar cubriendo tantas obligaciones con el Estado. Luisa, pues tratar de hacer una muy buena negociación también con canales codificados que desde diciembre, yo había dicho en enero que posiblemente había un apagón en canales codificados porque estas empresas no quieren rebajar, el dólar está muy alto y las negociaciones estamos tratando de hacerlas en pesos, entonces llevamos tres meses de ardua negociación que al día de hoy puedo decir que todavía no ha llegado a feliz término. Con respecto a los canales codificados, siempre cambian la temática, por ejemplo, de los canales deportivos, que en Fox ponen esto, que en Spien ponen esto, es muy difícil darle gusto a todos los usuarios, quisiéramos hacerlo pero es muy difícil y por el cambio que ellos hacen internamente cambiaron ya los canales codificados colombianos pertenecen a Disney y son muy poquitas las demás empresas que están prestando ese servicio, entonces podríamos decir que Disney se apoderó del mercado de los canales codificados en Colombia y sale costoso, sale costoso pero estamos tratando de buscar una buena negociación, si no es finalizando este mes, sería el próximo mes. Seguir creciendo con Yipón, ya tenemos pues algunos sectores cubiertos y la idea es seguir creciendo, hemos tenido algunas falencias en el crecimiento por todo el complique de la pandemia, esta pandemia nos ha complicado a todos la vida, hemos tenido contagios en la empresa, cinco contagios, es bueno que también la comunidad sepa que nosotros también hemos sido tocados por el virus y hacer el llamado que se sigan cuidando, afortunadamente hemos sido disciplinados, los empleados inmediatamente presentan síntomas, la empresa nos da la prueba, en laboratorios no esperamos a que nos la haga, la EPS, entonces los hemos podido aislar a tiempo, afortunadamente han sido cinco personas que se han recuperado muy bien, que el virus no los ha tocado fuertemente y que no han contagiado ni a otros empleados ni a sus familias, entonces hemos tratado pues este tema bien, pero sí nos ha afectado en el sentido de no poder seguir avanzando en muchas otras actividades, pero hay que entender y primero la salud, primero las familias, primero la vida, la vida por encima de cualquier cosa y la idea es seguirnos cuidando. Este crecimiento va a seguir lento, pero muy seguro, siempre tratamos de hacer las cosas despacio, pero bien hechas, cada que hacemos algo es con mucho amor, con mucha paciencia, tratando de que los recursos que se invierten de la comunidad, porque estos son recursos de la comunidad, sean recursos bien invertidos, recursos para beneficio de la misma comunidad, y que los empleados tengan esa conciencia de prestar un buen servicio. ¿Podemos entonces dar esa parte de tranquilidad a la comunidad andina? Estamos haciendo las cosas bien, a pesar de que en el 2020 pues se nos presentaron dificultades, salimos avantes y así mismo vamos a estar o queremos estar en este 2021. Si, seguimos como con la misma tónica, con la tónica de seguir creciendo, de seguir cada día más valorando el personal que hay en la empresa, que son personas muy valiosas y que sin el recurso humano a UPAN no fuera lo que es, desde los delegados que son las personas que dirigen como este rumbo, la junta directiva, los comités, los empleados, hasta el momento hemos navegado hasta en aguas turbias, pero hemos salido bien. Muy bien, bueno, ahí teníamos un poco de lo que fue nuestro 2020, un balance por demás muy positivo como Televisión de los Andinos, como empresa andina, pero también muy importante esas proyecciones para 2021 que nos invitan a seguir creciendo en el trabajo que hacemos como andinos. Gerente, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes, añado que el año pasado tuvimos utilidad por 25 millones de pesos y esta utilidad por destinación de la Asamblea se llevará a toda la red JIPON que estamos emprendiendo en este momento. Bueno, eso es sin duda una muy buena noticia porque significa seguir ofreciendo servicios de calidad para que ustedes, los andinos, sigan creyendo en el trabajo que hacemos con todo el cariño. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Feliz noche y nos vemos en una próxima ocasión. Chau! Aupan, la televisión de los andinos.